Candela Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay Candela, Candela, Candela me quemo a él Cusado un baile, una gotilla para una gran diversión One, two really snake things would step on to that leg come on your way and prepare and come forward, do not fall as you guys come down do one dear the other the bass is a little bit El huiró con su sabor, sufi con la melodía y el rocicletizador, la gata para adornarle, la batería pintada. El huiró con su sabor, su sabor, su sabor. El huiró con su sabor, su sabor, su sabor, su sabor. El huiró con su sabor, su sabor. El huiró con su sabor, su sabor, su sabor. El huiró con su sabor, su sabor.